Cada vez que me meto a las redes sociales, de verdad, me entero cosas nuevas de mí que no sabía. Casu revienta y le responde a Ángela Aguilar, arremetiendo fuertemente. Siempre he tenido el deseo de desafiar lo natural. A la Casu le escribí en un comentario, pero que... Como natural es como si tuviese una brújula que no responde a mi propia razón, digamos. La siguiente semana me voy a meter con mis... Esto era muy de varones y muy... yo quería eso. Casu revienta y le responde a Ángela Aguilar, arremetiendo fuertemente. Ángela Aguilar tampoco se calla y le lanza indirectas a la expareja de Nodal. ¿Qué mensaje le envió Casu, a la hija de Pepe Aguilar? Gotitas Saladas, es la canción que está haciendo enojar muchísimo a Casu. Pues, es cantada nada más, y nada menos, que por Ángela Aguilar. Con la que vinculan sentimentalmente hablando, a Cristian Nodal. Hay momentos fuertes, y de mucha conmoción, en torno a un nuevo temazo. Y de esto te vengo a hablar. Y es que, la famosísima cantante de música regional mexicana, Ángela Aguilar, anunció su canción, Gotitas Saladas, después de haber sido captada recientemente con Cristian Nodal. Y ojo, porque no fue porque lo vieron un momentico cantando, no. Los han visto saliendo y entrando hoteles, yendo a celebrar la vida como pareja de amigos, muy cercanos en supermercados y centros comerciales. Y ahora, hemos visto como esta canción, promete revolucionarlo todo. De hecho, se plantea que la canción, podría estar totalmente dirigida y llena de indirectas, en contra de Casu, por parte de Aguilar, y esto, debido a Nodal. Sin embargo, los detalles sobre la canción, aún son escasos. Pero, se ha publicado un fragmento del video, en donde se observa que fue filmado en varios lugares, y diversas locaciones. Como un baño, una habitación solitaria, y además, colores fríos que evocan muchísima tristeza. Y posteriormente, como en teoría, esta tristeza es causada por una persona que está con un hombre. Y ese hombre en verdad está enamorado, o siente algo por una tercera persona. La que está en ese momento triste, conmovida, y acongojada. Instantes en donde se cree, que en la letra se busca hablar, sobre una mujer que se enamora de un hombre que actualmente tiene una pareja. Y posteriormente se denota como la mala de la historia, a la pareja de dicho hombre. Cayendo entonces todo la medida, haciendo alusión a que se refiere a Casu. Ya que podría referirse a los sentimientos, que tendría Ángela Aguilar, por Cristian Nodal, que comenzaron cuando este, ya se encontraba emparejado con la Argentina. La misma Casu ha dejado saber, que si al terreno de las canciones vamos, ella tiene preparado un temazo, con el que dejará muy mal parada a Ángela Aguilar. Y por otro lado también deja claro, que si en el terreno personal, cree que le va a hacer tambalearse. Pues, también está preparada para poder aplacar cualquier rumor, ya que ella aceptó que su situación con Cristian Nodal terminó. No puede hablar sobre Ángela Aguilar, y si la relación con Cristian, fue antes o después, porque según Casu, eso le tiene sin cuidado. Lo que si la tiene muy atenta, es quien quiera vanagloriarse, o aún peor, querer generar algún tipo de beneficio, de los momentos que para ella han sido, según sus propias palabras, tan dolores por la ruptura con su expareja. Quien no la tiene fácil, es Cristian Nodal, porque es él, el que está en medio de todo, y el que tiene que tratar de resolver todo el asunto. Ya no se tratan solamente de mensajes en Instagram, sino de la vida real. De ver como hasta en la farándula, se está hablando sobre las implicaciones de su relación, con Ángela Aguilar. Particularmente, pienso que está todo bien si fue después de Casu. Pero, si se llega a demostrar que fue antes, el mexicano va a estar en tremendos aprietos. Y no quisiera estar en sus zapatos. Así se confirma la nueva relación de Cristian Nodal y Ángela Aguilar. Fotos juntos, usando la misma prenda y de paseo en Roma. ¿Cómo estás Cristian? A mi nombre le gustan tanto, las personas como yo. Es de verlo súper triste, que como recordatorios, yo lo veo como amigas. Al principio les gusta todo de mí, después ya no. Ángela Aguilar confirma relación con Cristian Nodal, lo que dijo Ángela de Casu. ¿Qué ha confesado Ángela Aguilar, sobre los rumores de su relación con Cristian Nodal? ¿Cuáles son las nuevas evidencias, que confirman la infidelidad a Casu? No se puede tapar el sol con un dedo, y la mismísima Ángela Aguilar confirma su romance con Nodal. Se han filtrado fotos juntos usando la misma prenda, y además, de paseo en Roma. Así se confirma la nueva relación de Cristian Nodal y Ángela Aguilar. Detrás de la ruptura de Casu, y Cristian Nodal, ya es inevitable pensar que la culpable tiene nombre propio. Las pruebas están, y ya ni ellos mismos lo esconden. Y es que, si aunque Nodal y Casu, hicieron oficial el fin de su relación hace solo unos días, estaban separados desde hace algunos meses. En la última entrevista de Cristian Nodal, se mostró frío al hablar de la mamá de su hija, de hecho, le preguntaron si se venía el matrimonio con Casu, y su respuesta es clara, dijo que no. Ahora bien, si algunos dudaban de que Ángela Aguilar, y Nodal, si están saliendo, pues, aquí te muestro las pruebas. Y es que, salieron a la luz, imágenes de los dos juntos. Y no estamos hablando de una simple amistad, ambos han estado compartiendo juntos, y en secreto. Esa imagen es la prueba de ello. Y esa fotografía, demuestra muchas cosas. Pero eso no es todo, además de esto, Cristian Nodal, subió una historia en Roma, y pues, adivinen quién está en Roma. Sí, Ángela Aguilar. Ya entendemos por qué Casu, habla tan dolida de este tema. Y como para confirmar un poco más todo esto, Ángela Aguilar ha borrado de su cuenta oficial, las fotos en donde Casu le comentaba, cuando aparecía con Cristian. Quizás, Casu no se imaginaba cómo terminaría esto. Y no solo eso, como si de una pareja formal se tratase, ni Cristian Nodal, ni Ángela se esconden, ya que comparten otras cosas muy íntimas. Sus prendas. Ángela, por fin está con el chico que siempre le ha gustado, sin embargo, esto no termina aquí, y entran más controversias. Cristian Nodal y Casu, tienen una casa en Argentina, en donde vivían juntos al lado de su hija. Y pues, la excusa que encontró Cristian para salir de ahí, fue un hurto que hicieron a esa casa, mientras éste no estaba. Entraron ahí, al momento que se encontraban familiares de Casu. Y los medios empezaron a decir, que había sido la misma familia de Casu, quienes habían hurtado en la casa, como desquite por lo que Nodal, ha hecho a Casu. Pero en un acto caballeroso, Cristian Nodal salió a desmentir tales acusaciones, exponiendo que dejaran de inventar. Que ni Casu, ni su familia, tienen nada que ver con dicho incidente. Lo cierto es que, lastimosamente, una historia de amor que empezó muy bien, y con una hermosa hija, terminó en un despelote total. Pero sin duda alguna, lo que más resuena, es el motivo principal de la ruptura, o sea, Ángela Aguilar. Aplaudió que le dijeron a Cristian Nodal, na, con na. Como si no hubiera pasado nada, imagínate. Belinda Hacho, la mamá de Belinda, nunca le gustó Cristian Nodal, señores, para su novio. La mamá es una descarada, poco fina, señora, la peor suegra del mundo. ¿Por qué? A ver. Escribete.